Estamos visitando la Galería del Este y de hecho es la galería al aire libre más grande del mundo. Así que en su visita a Berlín asegúrense de pasar por aquí. Y otra cosa que hace muy interesante esta galería es que este es el fragmento más largo que queda del Muro de Berlín. Y este es otro sitio, otra parte del mural que como pueden ver está lleno de gente. Y lo que más me gustó de esta galería es como poder ver varias representaciones de lo que significa la libertad. Hay muchas representaciones de paz, entonces ya ustedes pueden venir aquí y escoger qué graffiti les gusta para tomarse las fotos. El que les acabamos de mostrar es uno de los más famosos y allí les vamos a mostrar otro que es muy famoso de esta galería. ¡Suscríbete al canal! Y finalmente después de 28 años... En 1989 cayó el muro, la gente salió a las calles con lo que tenía, a destruirlo y hasta con sus carros. Por ejemplo, esta representación es de cómo usaban el mismo carro comunista para tumbar el muro, estrellándolo. ¡Gracias! Música Música Música